La compañía estadounidense Uber anunció que desde hoy estará disponible en Madrid, España. Este servicio está activo desde abril pasado en Barcelona, en donde el gremio de taxistas ha marchado contra la aplicación móvil al considerar que opera sin pagar impuestos y sin disponer de las licencias requeridas para el transporte de viajeros según la legislación española.